Y grabando, grabando, Femcast grabando, en tiempos de cuarentena, Sofía Telefónica, hoy tenemos otro episodio de ¿qué? El proceso, episodio 33, traído a ustedes por Femcast, por Fem Correa, dímelo Fem. Estamos vivos, brother, estamos vivos. Sí. Seguimos sobreviviendo la cuestión esta. Bueno, que, digo, mencionaste, seguimos, y seguiremos, ¿verdad? Vía Telefónica, en la que hay, este, y sí, bueno, bregando, empezando esta nueva, como en tapa, por decirlo así, de más de lo mismo, pero, pues, en cada cual de sus casas, y eso, por más que uno diga que ya está acostumbrado, como, se siente uno raro. Sí, 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 tú sabes, ya está apretando, ya mismo empieza septiembre, que en septiembre es que están pautados los cumbres de Sanding, y eso, que, que ya tú sabes, ahora es que la tuerca empieza a, empieza a, ahí, a torcer. Yeah, yeah, obligado, obligado. Pues, bueno, directo al punto, y el tema era, no era específico, pero teníamos que coger una, una técnica que no hemos practicado, o que quizás no practiquemos mucho, y aplicarle al poema. So, ¿qué fue lo que tú cogiste? Pues, bueno, me, este, hice una combinación, ahí, de, de varias técnicas, este, no sé si, si quieres que explique más o menos las técnicas primero, no sé, y después, y después lo, lo lea, este, me escucha, porque es como que me fuiste ahí de momento. Sí, sí, como tú quieres, hermano, como se te haga más fácil. Este, pues, pues sí, como te dije, fue una, una fusión ahí de técnica, este, en cuanto al formato del escrito, que es más lo que voy a mencionar, por ahora creo que fue una de las técnicas que utilicé, es como, pues, voy a estar leyéndolo, cuando no se va a ver el escrito, pero, pues, en el escrito utilicé sesura, o sesura, no sé exactamente cómo se pronuncia en el inglés, que era una técnica que utilizaba o caracterizaba a Shakespeare cuando decía la poesía, y, pues, lo he visto también en, 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 en otra gente, y es básicamente, pues, eso mismo, dividido en una sesura, los, los, los versos, cada verso, uno a la izquierda y uno a la derecha de, de la sesura, y, pues, se, se ve así, de izquierda a derecha y por ahí abajo, y, pues, en cuanto a la, a la musa, o, musa, la verdad, indirecta, porque, pues, está allí, pero siento que después me voy yo un poco, este, fuera de tema, pero también utilicé Corab, o sea, hice un, corrí una recopilación ahí de varios libros, una página de cada uno de ellos, y de ahí saqué una frase, que, que también utilicé esa otra técnica, y, nada, eh, y se llama, de Wingo, Eva y yo mismo, y dice así, el simple arte de actuar sin pensar, donde, glú, glú, las ironías a flote, chin, chin de diferencia, rebote, boing, boing, de coincidencias, en frecuencia con boom, las energías, soy un, soy un culo, los, ya nos urgen, nos urgen por el intercom del supermercado, superficie de espíritus, ímpetu, de esperanza superficial, en la fase del superego, soy un superhéroe, si, un, no flash, el yo, el yo, del yo, del yo. Nice, nice, me encantan los sonidos, me encanta que se pueden visualizar algunos de esos sonidos, me encanta que también es humorístico, en verdad que me encanta más, y también que exploras también lo que puede ser el ego de uno, Sí, ahí al final, pues uno de los, de los libros, eh, de don Miguel Ruiz, del, del que escribió Los Cuatro Acuerdos, y ahora empecé a leer otro, de él también, que el final es un recorte de una página de él, que menciona mucho, habla mucho de la voz del yo, este, y, y, y de la vez, de uno mismo, y qué sé yo, pero que no, o sea, sí entendía que había algo de humor, pero no, no me, no me fui mucho por esa línea, y pues, pues sí, utilicé también, que no la mencioné al principio, la técnica de la novia pepella, para, para el audio, o sea, para, para, para lo, para lo auditivo, y entonces en lo, en lo visual, pues utilicé más la césura, o, césura, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero es del inglés, más, 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 más los recortes, que en el texto como tal, pues, se darían cuenta, que lo que no está en césura, pues, es lo que yo saqué de, de tres libros, se cortó una página, y la ataché, y saqué una frase, y lo del medio, lo que está entre medio de eso, que es lo que está en césura en el texto, pues, pues, fue lo que, entonces, saqué yo, de esas, de esos tres recortes, y, y, pues, le añadí también la, la onomatopeya, que, que en parte también el título, aunque quizás no lo entiendan, o sea, bien abstracto, pues, tiene que ver también con, con los recortes que hice, por ejemplo, o sea, el título de Gwingo, Eva y yo mismo, pues, Gwingo es, es, es un, un axioma de, que aparece en la ley de Murphy, que es el primer libro que, que cogí, y, pues, él, pues, tiene un axioma de, de eso del simple arte, del actual sin pensar, este, y es el Gwingo, entonces, Eva, eh, no sé si es la que escribió el poema, o, o a quien se le dedica el poema, en otro de los libros que, que también escogí, que lo mencionaba la semana pasada, que es Simulacros, pero nunca llegué a decir la, la autora, bendito, este, ella es Kidani Acevedo Miranda, la, la autora de Simulacros, porque, pues, me acordé que lo dejé la semana pasada y nunca lo dije, este, pues, Eva, eh, pues, tiene que ver con ese otro recorte, y yo mismo, pues, es del, el yo al final, que es del otro, del libro que te cuento de, de Don Miguel, y, pues, sí, básicamente ese fue el proceso que, 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 que le metí a este escrito, y, y fue bien interesante, y, y divertido, y también diferente. Nice, nice. ¿Te asustó utilizar la técnica de, core out? Del, core out, eh, core out, pues, no, este, o sea, no, yo no, no, no bañé los libros, este, fue, no, no, lo hice bien, lo hice digital, lo hice, le tiré una, una foto scan, tú sabes que ahora todo es, el camión. Ajá, ajá. Y, pues, acá, entonces, con, con el bolígrafo que, que funciona en, en el teléfono, lo, 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 lo taché todo, y saqué varias frases, que no, en verdad, no, no, no me molestó, y, y, pues, le di, le di también ese humor con el libro de, de, de Kidani, de, que no, o sea, el programa no tenía nada que ver con, con lo que saqué, que fue eso y un culo. O sea, eso fue lo que saqué de ahí, que no tiene que ver nada con el poder, que me la también le di otra vuelta, y, 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 y eso, y también el, el final del yo, o sea, que sí le doy, le doy la mención a los libros, pero es bien, 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 bien escondido, porque, pues, no, taché básicamente casi toda la página, solamente saqué una frasesita. Sí, fue, y como te digo, como que, es decir, yo siento que es una mezcla de temas ahí bien random, como yo, si tú me dices de qué trata este poema, pues no, de la noche sé decir, porque al principio empieza de una manera, y después al final, es que entonces le da quizás el tono humorístico, y, y también menciono, me voy un poquito dark, y profundo también, sobre una mezcla de, de muchas cosas, que también, no, hay, quizás, no, al no pensar en, en el miedo de, de qué sé yo, de encontrar algo, sino que me fui bien en el viaje, y encontré varias cosas, y, pues, surgió algo bien random. Sí, sí, que no te pusiste una presión estricta, ni nada, solamente de fluido y ya. Sí, que, pues, terminé utilizando tres técnicas, pues, como te dije, para el audio, para, para lo visual, y para, y para la musa, como tal, que fue el historiador, este, no sé, tú, y tú. Pues, hermano, yo estoy... ¿Una técnica o, o varias? Una técnica, pero nunca la había, había practicado la técnica, pero no específicamente esta. O sea, porque la técnica que estoy haciendo es derivada de algo que ya existía por milenios, o... Eh, recientemente descubrí que existe el sci-fi-ku, que es un haiku, pero de sci-fi. So, estoy practicando eso en este poema, pero que en vez de que sea exclusivamente sci-fi, trate de darle como que un poquito de, de terror, y a la misma vez como que introspección en lo que estamos viviendo ahora mismo de la cuarentena. So, a un haiku tradicional, pues, se supone que sea más sobre la temporada del año. Y, como siempre, pues, se supone que sea dividido entre cinco sílabas, siete sílabas, y cinco sílabas. So, diecisiete sílabas en total, tres versos. So, el poema no tiene nombre por ahora, pero por ahora estoy pensando ponerle el nombre de la primera línea. Y dice así. Todos conectados, a year fueled by horror, will we survive it. Y ahí se acabó. Todos conectados. Sí. Me encanta, me encanta, se me escapó la palabra ahora mismo en spanglish, yo no sé si eso es correctamente aceptado, pero... Ah, spanglish. Sí, sí, el belicuismo, ¿eh? Que te, que te, que te, que te caracteriza. Y quizás hasta me atrapaste tanto con esa parte que no, no me dio tiempo de, de cerrar los full yo acá, a mi mente. No sé si, si me entiendes cómo te lo digo. Sí, 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 full, full, full. Nada, a todos conectados, a year fueled by horror, un año guiado por terror, y la última frase, will we survive it, lo sobreviviremos. Sí, full, lo, lo encejaste todo en, 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 en esas, cuantas frases, o sea, esas pocas frases, este, que es básicamente lo que estamos viviendo y desde el principio de este episodio empezaste volviendo, ¿verdad? Para recalcar esto de la cuarentena y, claro, esto que estamos viviendo y, y en parte se siente así, estamos todos conectados, todos estamos básicamente en la misma, todos somos propensos a, y, y todos estamos expuestos a todo lo que esté pasando este año. Es como que esto ha sido, demasiado para todos, y todos conectados, me encanta el, desde el, 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 el significado y todo, so, sí, pienso que ese sería el, 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 el título, full. ¿Cuál, todos conectados, quizás? Sí. Lo voy a considerar. Pero oye, también, con esa primera línea también me jefería a todos conectados a las redes. Full, full, también, desde el episodio pasado y, y desde ya, ya esto se ha vuelto casi, no, 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 no la norma, pero, pero pues se ve bien influenciado en la poesía, o sea, de ahora mismo, contemporánea de, o sea, del momento de ahora, pues la tecnología está bien metida y las redes y todo, y se sigue viendo en, semana por semana aquí en, 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 en estos procesos. Y ya obligado, ya obligado. Pues hermano, esa técnica la descubrí creo que fue en el verano, pero estoy considerando seguir practicándola no necesariamente en cuestión a sci-fi, porque me gusta y me encanta el sci-fi, pero quizás más con tech world, porque es lo que más me gusta entre los dos. So, quién sabe, ¿sabes? Que, que pudieras hasta inventarte ahí una técnica, quizás no hiciste, o hiciste. Obligado tiene que, obligado alguien tiene que haberlo practicado, pero pues. Sí, pues yo, pues yo también quise, quería también implementar la técnica de univocalis, que, que me he quedado con esa, del libro aquel, que ahora mismo, que me pasa el nombre, lo tengo por aquí. De, ¿sabes de qué, de cuál te hablas? De, ah. De Hora y Hora y Hora, ¿verdad? De Hora y Hora y Hora y Hora a través de los episodios pues no sé lo mencionaba verdad pero creo que me quedé con esa pero si podemos entonces no sé si quieres escoger la misma o yo igual voy a tratar de entonces implementar más todavía o hacer lo mismo que hice para el de hoy quizás añadirle añadirle otra más o algo dale dale o darle otro toque o si quieres también un tema también no me molesta tener ya un tema y tener una técnica que tal si seguimos con las técnicas pero el tema free y quizás para la próxima nos tiramos un tema específico con técnica free pero quizás puede seguir practicándolas en el futuro también yo creo que yo nunca lo he hecho o quizás con mi con mi con mi tono de voz y eso teniendo el problema yo pienso que eso incluye también pero yo creo que yo nunca me había envuelto así para hacer uno que sea onomatopeya full y que que actually tenga que ver sea parte integral del texto como si si como que sentarte y hacerlo conscientemente ok esto es lo que va a ser full 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 si que quizás nunca me había tirado esa en en auto en mic ni nada aunque si a veces pues le doy otro toón y que se yo de la noticia dependiendo del del mundo del problema ya ya obligado obligado entonces hermano donde la gente te contacta para lo que sea hermano lo más importante pueden conseguir mi primer y único formario por el momento imaginando en librosutoshacieles.com que es una librería online local este vayan y chequen ahí hay bastante variedad este en amazon también está imaginando pueden buscarlo así mismo en ambas plataformas como imaginando pueden poner la editorial pulso que es la versión que está disponible que fue la la primera o el gran vera y pues nada ahora mismo te cuento que me llevó el email de que está por ahí en proceso la llegada del primer de la otra versión de imaginando que vamos a ver cómo llega estoy ansioso por eso a ver cómo llega a ver si se los hago disponibles a cualquiera o a ver qué hago con esta versión esta versión también significa mucho para mí pero en cuanto a los contactos y eso en twitter en manivega9 corrido así en instagram mani underscore vega y mani espacio vega en facebook este y bueno eso no sé los otros no no llegué a publicar en puertos niuera pero creo que me voy a decidir por eso todavía no voy a publicar nada por el momento ahí en puertos niuera pero pueden buscar ese blog y ahí tienen sobre 30 poemas no solo míos sino de panos míos pues niuera.org presunto con este pero nada casi siempre estoy más activo aquí en instagram y twitter lo buscan ahí mani se escribe m-a-w-n-y y y y el libro hermano pues leer mi libro o también me escriben ahí por cualquiera de las redes y tengo mi libro que ya próximamente que ya ya me decidí a que voy a darle voy a aplazar el próximo libro que aquí contigo le había contado a Sven que que la meta era para septiembre ahora para para cuando cumpla pero pues ya básicamente estamos en septiembre y pues me di cuenta de que todavía falta mucho para hacer so aquí en el proceso les cuento que mi próximo libro todavía está en pleno proceso ¿entienden? como que no no lo voy a contar quizás para el año que viene o para el o para final de este pues me anime a lanzar mi nuevo proyecto libro Lash segunda parte de lo de Imaginando pero nada yo se los dejaré saber mientras tanto sigan leyendo un libro el blog y eso cuéntanos tú Sven donde te podemos conseguir para mí Sven Correa en todas las plataformas sea Instagram Twitter Facebook Spotify Bandcamp YouTube iTunes donde sea Fender Haces Forever sigue saliendo poco a poco en cuestión de formato audio lo pueden conseguir en físico a través de Amazon Fender Haces Forever Fernando Correa González lo buscan así de fácil para octubre solamente me faltan dos cosas para terminar el libro que estoy bregando pero para octubre si todo estaba bien se supone que salga otro libro pero a ver qué pasa por ahora con eso H me está hablando por ahí y me dice que quiere tirar el libro en Halloween también bueno eso ya te lo había comentado también ya ya pero zumba zumba y si estoy ahí en las negociaciones con el H y bueno también pues todavía estoy en el proceso también de pues hacer aquello que me pediste para tu libro de fin de año pero también eso está ahí en proceso nice 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 de hecho ya para eso me están enviando todos los artes que si necesitas extra inspiración pues te lo puedo mandar también pues mira bueno sí ya depende de verdad de lo que vean en el arte puedo influenciar y con el incluirle algo así también con el eso están ahí nada pues yo te lo mando ya me invito este dicho todo eso cuál es la sugerencia del día para ti pues hermano este ya hablé de tres libros que pues fueron influyentes en en mi técnica de crop este que son que son pues las tres preguntas de Miguel Ruiz y la ley de Murphy que es súper sarcástico y bien gracioso un saludo a José Luis a Caco que creo que este libro es del yo creo que este libro es del Arthur Brush el autor de ese libro y pues el que también mencioné la semana pasada pero nunca vi en el autora pues Simulacros que es un libro de poesía bien chulo por Kidani Acevedo este en cuanto a series y eso si pues Lucifer salió no la he visto no sé si lo mencioné ya la semana pasada pero salió un season nuevo de Lucifer que para mí me gustaron los primeros seasons están ahí es el concepto este que bueno el el álbum que me enviaste ahorita está super nice me encanta el mood y el drop de de la modelo porque eso es del año pasado ¿verdad? ya eso es del año pasado de hecho le iba a mencionar el álbum es Perry Psalms de Jami con 3 M Jami está bien bueno además de eso ¿algo más o chilling? pues si esa es la que hay bueno eh Yama que es un artista ¿verdad? de acá local también tiene como un EP que está está bueno también super nice Rey barreno tiene un single y mierda está está chévere también paliterrána como me gusta y no sé y tú que yo no que más yo sugiriría el EPS que mencionaste de Jami está super nice se llama Enloque otra vez como dije ahorita Perry Psalms de Jami con 3 M y se escribe con H además de eso también sugeriría la brújula de Mike Rodsey como dije suero la última sugerencia que daría y fue porque vi la trilogía a través de este weekend que pasó fue las nuevas películas de Planet of the EPS son ¿sí? sí son un par de son hermosas en verdad creo que van a salir o ya salían no no que salieron la la trilogía esa que salió ah ya ya sí sí ahí vean el trailer de Batman porque está par de cabrón me gusta me gusta todo el buen mal día con mi oso y no están leyendo así nada además de la de la lo de la uni qué sé yo bueno leí leí recientemente un libro que publicó un amigo mío de infancia se llama Gicarlo Givera Josario si no me equivoco su segundo apellido el libro se llama Gicardería cursilería y pulquería si no me equivoco es un libro de ensayos ensayos cortos que también lo sugiero nice me gusta me gusta los ensayitos que quizás no mucha gente bueno sí en verdad hay gente que escribe ensayos no voy a decir que no pero está nice eso también pero ensayos largos o cuentos o son ensayos no son ensayos cortos el más largo es como siete páginas yo creo nice sí se leen se leen rapidito y son de temas bien relatable que uno pues se involucra heavy y se los come rápido perfecto ahí tienen no quiero que demanda sea hermano que yo estoy aquí y acabo de perder todos mis PDFs que tenían aquí para leer no voy a estar por ahí en los downloads chacho bye chacho dicho eso podcast para la semana que viene es practicar una técnica diferente con tema libre cierto yo este creo que me iré entonces por mi vocal y que hace tiempito quiero meterles ahí a una sola vocal eso me parece bien interesante tendré que meterle a la aromatopeia también porque incluye mucho en eso de univocal yeah obligable la semana que viene una técnica diferente tema libre manivega manivega en todas las redes fencoge en todas las redes estamos set con el proceso 33 ¿verdad? el episodio 33 como pippen ¿pippen es el 33? creo que sí creo que sí oye la envía ¿la estás viendo o no? ¿cómo? la envía y la NBA la estás viendo o no? estoy viendo highlights cuando puedo bro bro sí claro mañana es verdad está interesante conmigo de Boston ya pasaron que estamos en Chile sí sí mataron cuatro fáciles ahí a Filadelfia sí nice esa es la que hay pero sí el episodio 33 como pippen obligado obligado estamos set gracias gracias siempre y muchas aguitas respiren inhalen mediten a ver lo que tengan que hacer para que estén en paz y en calma y todo en el orden oréan